Y vuelve otra vez, mambo nuevo, a ti mami, arriba, arriba, y dice Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del camisero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del camisero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere alga, men, la mujer del karateka quiere un golpe, men La mujer del chofer quiere palanca, men, la mujer del herrero quiere hierro, men La mujer del extranjero quiere money, men, la mujer del manicero con curucho, men La mujer del panadero quiere flauta, men, la mujer del cantinero quiere un trago Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del camisero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del camisero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero me está pidiendo fuego Para bailar, para gozar, en el carnaval, de madrugada, con agua ardiente Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, no hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, no hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Que ya no te puedes ni mover, tus manos comienzan a solar, tu cuerpo comienza a temblar No lo dudes más porque estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, no hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada ¡Adiós, ay, canto! ¡A por nuevo! ¡Punto, punto, punto, va! No me lo niegues, no seas tan lista, si tú te ves a simple vista, sí, sí Eh, mamá, que tú estás enamorada, sí, sí No lo niegues, no lo dudes, no puedes negar A ver, ¿cómo venía a todas las chicas? Enamorada, tú que lo sabes, enamorada, yo que lo sé Enamorada, enamorada, de la cabeza a los pies ¿Por qué? Tu corazón no para y estás enamorada ¡Veja! ¡Rampo! Pero, pero, ¿no? ¡Adiós, ay!